Dramáticas escenas se registran en el interior del Hospital Cayetano Heredia en Lima. Como podemos apreciar, hay muchas personas que pugnan y mueven el portón del hospital con la intención de que les den el pase y darles y facilitarles básicamente una cama UCI, la cual ya ha demostrado el personal médico de este nosocomio no tienen. Estas son las situaciones que se vivieron en este domingo lamentable, donde no se puede solucionar el problema de enfermos que llegan incluso con ambulancias al hospital. La explicación del médico, el portón de la puerta del hospital que intenta ser tumbado por los familiares. Veamos. Está colapsado, no hay puntos de oxígeno. El cama UCI no hay a nivel nacional. Entonces darle alguna esperanza a los familiares es sencillamente alterar un poco más el estado emocional de la gente. Ahorita, por favor, ¿dónde están? Llámate a que le comuniquen a la fisiatra. A la doctora Lucía Luna de una vez para que venga para acá para que maneje a los familiares. Esta es una tragedia mundial, es una tragedia nacional. Ahora, un ratito, un ratito, un ratito, yo le voy a dar la palabra. Señor, lo que vamos a hacer es ingresar a las dos ambulancias. No tenemos cama, no hay oxígeno. El distribuidor nacional de oxígeno ha dicho que ya no da más. Entonces vamos a tener que, la fisiatra va a tener que calmar a las personas con las cuales las empresas privadas no solamente responden a las necesidades de los familiares. Ya con 65% de saturación que estamos publicando. Entonces vamos a hacer, vamos a disponer. En estos momentos el personal de Cayetano Heredia está tratando de que no tumben las puertas de una manera tan exagerada. No hay cama sucia y recién han pedido refuerzo para el apoyo. De verdad, compañeros, amigos, vecinos, todos, familiares. Tengan en cuenta, no salgan de sus casas, no tenemos oxígeno, por favor.